Ciertas tradiciones gastronómicas que involucran temas saludables se han ido perdiendo a través del tiempo. Eso ha pasado con los vinagres antiguos, los vinagres que vemos aquí, que son los vinagres que hacían nuestros abuelos con los jugos de las frutas. Vinagres que ellos utilizaban para todo en los hogares, no solamente para aderezar y conservar los alimentos, sino que también para temas de salud. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud nos informa que el 80% de la población adulta sufre de alguna dolencia digestiva. Por otro lado, los cocineros afirman que el vinagre es una herramienta muy importante en la cocina, como la sal o como el aceite. ¿En qué momento se une la gastronomía y la sal o con los vinagres? Mi nombre es María del Pilar Olave, soy la fundadora de vinagres Corden Sacks y el Museo del Vinagre. Llevo 38 años fermentando y en este momento contamos con casi 40 variedades de vinagres, entre los que se destacan el vinagre de guanábana, el vinagre de pera, el vinagre balsámico, el vinagre de frutos rojos, el vinagre de manzana, el vinagre de arroz. Estamos en los principales supermercados de Colombia, también en el canal Oreca y también en el canal internacional. Y estamos exportando a Estados Unidos, a Panamá, a Venezuela también. Le gozamos muchísimo a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad económica y a la sostenibilidad económica. Una empresa que trabaja con la comunidad, estamos en el ecobarrio Aguacatal, entonces aquí la gente cultiva en forma agroecológica, hace separación en la fuente. Además, todos los cultivos, un cero agroquímico, los abonos y los clavicidas son agroecológicos y nosotros lo que hacemos es comprarles estas aromáticas para sacar toda la variedad de vinagres aromatizados. Entonces, para nosotros esa sostenibilidad con la comunidad es tan importante y hoy afirmo con mucha pasión que vinagres golden, los vinagres golden son más que un aderezo. Muchas gracias.